Sonido Tacuba Los primeros sonidos que hicieron la tabriada con música discotec fue cuando nos presentamos ayer en Nueva Calpa de Juárez Sonido Arcoíris, Sonido Tacuba y Sonido Polimax y ahí fue ya la punta de lanza para el sonido en México con la música tropical y la música actual La inspiración o mi enseñanza que tuve yo como sonido fue de Manuel Terea Yo llegué a Teñón y de él me fascinó la música y yo aprendí de él, aprendí el estilo de Ramón y entonces yo combiné esas dos cosas con mi carácter, con mi personalidad que yo tenía, fue música y sonido entonces como yo ya tenía música de 20 años, yo creo anterior porque no era sonidero, yo la compraba música resultaba aquí que cuando yo conozco a Manuel me llevó un sonido Morelos de Tepito que era al APA del señor Pancho, del Quilico, de varios pues a dónde está el baile, no? pues está allá en Teñón, está con el Fascinación y estaba con el Cristalito Porfis y entro a la fiesta y veo la tocada y veo a Manuel y me agradó muchísimo su sistema de música y todo, su clase y todo entonces pues yo dije yo voy a ver lo que estoy aprendiendo así fue como yo surgí con la música que yo ya había yo coleccionado más lo que yo empecé a conocer, volver a tener porque yo casi diario que escuchaba a alguien, yo quería tener eso eso fue lo que a mí me enseñó pero pasó aquí, la historia viene de que yo compraba un sonido cada ocho días que eso no, muy pocos lo van a creer o a entender yo tocaba en Tacuba, Bolivia Pensil, Anáhuac, Cinco de Mayo con una duchapa en Argentina y Santa Julia entonces yo tenía tres días a la semana, cuatro días a la semana diario tocando para más de mil gentes porque era impresionante y pues que puedo en Tacuba o la Pensil no me van a dejar mentir pues llegaba a Gobernación y se llevaba todo y lo que me quedaba era con un micrófono o con la caja de los discos de cartón a la semana siguiente tenía que ir a comprar otro Razón porque tenía yo que tocar el domingo volvía a comprar otra vez entonces una vez yo tenía un problema de aparato para tocar y ya conocí a otras personas en el Peñón y me dijeron, vete con este Juan José a que te arregle tu aparato Juan José era un mecánico, también técnico de sonido y vos sabes qué, me urge para que me lo arregle y yo yo dije, no manito, come ahorita que lo voy a arregle mira es que vengo de parte de Manuel y yo dije, no, ahorita que lo checamos y yo de ahí fue cuando yo conocí al señor Juan José Juan José sí, a un ladito de la escuela de ahí a tu casa y ahí agarré y empecé a conocer a ese señor entonces yo me preparé porque teníamos un baile ya empezábamos a tocar en el FBI y voy a hacer también ahondando más esto, Manuel ya tenía un equipo era un aparato custom ya llevaba todo su equipo yo apenas había conseguido un 400 y dos aparatos vamos al FBI y va a pasar lo mismo, yo saqué una consola que no sé qué más queda dorada y empezamos a tocar y decía Manuel, oye pues ¿qué le hiciste? no, yo no sé nada, el único que echó a andar el aparato fue este chavo sería tremendísimo porque yo estaba sacando una mezcladora nueva pero era un aparato así pero era una composición de don Manuel, de don José de Juan José y la mezcladora y el ratón con un mil y ese día en el FBI estaba pero a reventar fue cuando yo vi dije pues ¿cómo es posible que con esto se toque así? y el Manuel ya llevaba un equipo así pero llevaba el custom que ya él usaba antes de que yo escuchara rolas y había un detalle Manuel fue el que yo también vi el primer bafle grande porque le había quitado hasta las las, ¿cómo se puede decir? las cortinas la tela con una tela con unas cortinas y un poquito de un mira ya ese y esa con las cortinas de su casa esa fue un un mira Luis ahondando un poquito más a lo que es la historia de lo que hemos vivido porque es muy difícil que yo les pueda hablar de la Ramos Millán si yo no vivía por allá yo hablo de una zona que es de la delegación Miguel Hidalgo y en todo el barrio de Tacuba que es grandísimo entonces yo precisamente por eso no salía a tocar ni con la changa ni con el rolas ellos me lo llevaban allá iban Manuel iba el rolas iba la changa iban todos bueno iban muchos sonidos a tocar allá inclusive fuiste tú perdóname los peces mi colonia fue de don Manuel Perea sonido la última leyenda sonidera en México soy Enrique Lara del sonido maracaibo de la columna Ramos Millán yo me inicié en 1962 y en esos tiempos que yo me inicié estaba pues ahora sí que ya trabajando sonido arco iris porque sonido arco iris es primeramente fue don Pablo Perea como Pablito que le decían en ese tiempo no había nombres de sonidos a los 6, 7 años ya andaba yo siempre pegado con él en sus bailes le rogaba yo que me llevara sus bailes a sus tocadas pues esto me sirvió a mí de inspiración agarré energía agarré fuerza además de que el gusanito de la música pues ya se trae en la sangre ¿no? yo también quería tener un tocadisco para tocar la música yo nunca pensé alquilar mis sonidos sino simplemente tener música ahí en la casita para tocar así como tocaba mi hermano pero escucharlos y disfrutarlos yo esa música de los 40 porque puedo dar razón de la música y de los artistas y de los grupos desde 1940 hacia la fecha y empecé desde abajo como todos mis compañeros nadie empezó arriba todos empezamos desde abajo con una bocinita una trompeta y un regulador y pues así se empieza desde abajo la cosa es que 14 sonidos me retaron claro que ninguno de ellos son ustedes ¿no? los sonidos de aquel tiempo que también merecían respeto ¿no? 14 sonidos me retaron yo no quería que me retaran la cosa es que a 14 sonidos les gané el 14 fue este maracaibo este me fue a retar este al kiosco a mí no me gustaba que me retaran y pues este un mano a mano pero yo ya estaba que trofeos y que de que este no sé que el que el que ganara se llevaba toda la taquilla ¿no? del baile y todo el dinero y todo y no pues ya de taquilla y se voy a llevar el dinero del baile que yo gano trofeos pues ya tengo diplomas y todo digo no entonces él me retó ¿no? digo no pues digo si me estás retando pues que una cosa que duela ¿no? o me ganas tú el sonido o te lo gano yo o se quedó o se ha perdido ¿cómo? digo sí me estás retando ¿no? pues va de a sonidos perdidos o me dejas tú encuerado o yo te dejo encuerado sin nada de a sonidos perdidos eso nunca se ha vuelto a ver nomás hubo un baile en toda nuestra trayectoria sonidos contra sonidos perdidos y le gané el sonido a este al maracaibo que en ese tiempo se 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 nombraba el rey de las sonoras que lo llevó al señor yo la gente me conocía como el rey de la cumbia y Enrique el rey de las sonoras entonces mucha gente decía que yo no iba a poderle ganar con puras cumbias sonoras Manuel especifica por favor el rey de las sonoras no de las señoras dentro del convivir y del tratar de ganar por eso ahorita todos ustedes me van a decir si estoy mintiendo lo que hizo la morena es una labor muy especial y muy bonita porque no me dejarán mentir ustedes que al lugar donde íbamos a tocar siempre uno tenía que ser más que el otro queríamos ver quién era más que el otro no era una convivencia como ahorita estamos aquí que gracias a dios estamos conviviendo todos porque no empezamos llegar a esta edad exactamente pero mira pero mira que bonito la morena está haciendo está haciendo algo que para nosotros antes no no yo toco con él yo soy más que él hay un error Polo tú estás hablando de los viejitos pero yo soy un chavo bizcocho vino lo del regulador que no te quería dar que te dijo no llévate todo menos el regulador mi nombre es Manuel Jiménez Sevilla el nombre de mi sonido se llama Discotec Puerto Rico soy de la Colonia Progreso Nacional y estamos en esta convivencia con todos los sonidos de antaño yo le podría llamar que la escuela del sonido de México que muchos de los que ahorita están quisieron estar en el lugar de nosotros para mí la inspiración fue un señor que se llamaba Modesto vivía enfrente de la casa mi mamá yo tendría en ese tiempo algunos 10 años y en su pobre casa este hacían tardeadas de rock and roll en aquel tiempo bueno lo que es este rock and roll de los 60's entonces este de ahí yo veía como el señor limpiaba sus discos los ponía y yo de chiquito decía pues algún día me voy a comprar un aparato de esos pero pues yo decía pues ¿cuándo? eh pasaron los años a la edad de los 15 años se presentó el Maestro Nuevo Mundo en la Progreso Nacional él hacía bailes todos los viernes y luego hizo martes y viernes este a los 17 años yo ya trabajaba de hecho de oficio soy carpintero y este y dije un día voy a tocar como este señor a los 17 este recibí una tanda que a lo mejor ustedes van a decir pues ¿qué haría este cuate con una tanda? me la pedí a mi mamá prestada y le dije no mamá o sea la verdad yo la quiero para mi sonido y dice luego te la pago y yo sabía pues yo quiero demasiadamente a mi mamá así como a todos los que estamos presentes cada quien a la suya y este dije pues se la presto pues ya no me la va a pagar ya no se la voy a cobrar le dije perdóname por esta vez mamá pero no se la voy a prestar compré mi sonido y de ahí este pues seguimos en la lucha entonces cuando ya vino mi primer hijo que en estos momentos tiene 32 años este yo trabajé en un estudio de grabación o sea hicimos toda la estructura y a diferencia de mis compañeros aquí presentes de cuando trabajábamos con Rapson a cuando se hizo el cambio a PIBI pues yo preguntándole a los ingenieros de sonido a mí no me costó mucho trabajo preguntarles cómo se conectaba y de qué manera se conectaba el PIBI 800 ellos me dijeron tanto cómo polarizar tanto los cables como las cocinas entonces habiendo una armonía así se tocaba un poquito mejor no dijéramos que como ahorita pero esa anécdota a mí no me costó mucho trabajo en aquel tiempo de los mismos ingenieros de ahí ellos comentaban que querían vender una cámara de eco entonces yo les pregunté ¿les sirve para mi sonido? dice es sensacional dice tú hablas bueno, bueno, bueno y digo me la prestas dice sí en ese tiempo me la dieron en 5 mil pesos estamos hablando de 32 años trabajamos con Rapson todavía en ese tiempo este trabajé en la sala de actos de Ticomán con Rolas él ya llevaba a su equipo y todos los normales pues con Rapson y ese día él se fue y se asomó a mi cabina porque pues todo se oía pues bueno, bueno, bueno o sea todos querían su saludo con el eco con el eco con la repetición posteriormente nos invita aquí el maestro 64 a Takubaya y todo era impresionante en aquel tiempo estaba Casablanca este Odisea 2001 este Cristalito Porvis Carivali este Maracaibo me parece que también fue en aquel tiempo y este toda la gente quería que lo anunciáramos con el eco fuimos de los primeros que fuimos a a Puebla, a Toluca, a Tlaxcala, a Acapulco y este y aportamos nuestro garrito de arena a lo mejor pues como dicen algunas personas se ponía así ¿no? cinco personas pero pues al fin y al cabo este pues abrimos camino ¿no? Hola amigo, buenas tardes buenas noches su nombre es Manuel Rodríguez soy dueño auténtico del sonido sin hombre mi trayectoria es de 33 años bueno, antes que nada pues yo me volví sonidero por esta persona que está cerca de mí el señor Fernando Alcaraz a él lo conocí hace muchos años pasando por una calle de tierra y de piedras él se paró nos estábamos probando unos ratzón y un y otro compañero mío y él se paró y nos dijo mira yo soy Fernando Alcaraz yo soy coleccionista de música y todo esto pero cuando él puso su música yo no la conocía me sorprendió ¿salsa? ¿qué es salsa? yo conocí a Miki Laura, a Javier Pasos a Sonora Santana y el señor me sale con Larry Harlow con el gran combo de Puerto Rico pero no lo conocía y empiezo a escuchar la música dije me parece bien entonces nos pusimos a hacer un sonido le ayudé yo al señor yo era el que más el que le conectaba hace muchos años aquí está el señor Rolando que no me deja mentir que con él tocábamos ahí en Fraiser Bando en el... en Fraiser Bando no me acuerdo ¿qué número? con el muñeco con el... sí el señor el muñeco estaba sonido patito sonido la changa y luego otra parte también me acuerdo de don Manuel Mitocayazo sonido fascinación que íbamos a su casa a comprar sus discos forrados porque no le gustaba que viéramos la marca y siempre los forraba le ponía papelitos en medio y dije ah caray ¿qué es esto? yo llegaba a la casa y dije ahorita me lo voy a fusilar ¿cuál? me lo había pegado no sé con qué pero acá se venía con todo y el sello con todo y el sello con todo y el sello entonces ya después pasando el tiempo el señor Nuevo Mundo que anda por ahí iba a sus tardeadas yo a los bailes allí por su casa donde nos colgaban un moñito negro ahí en la calle ya no era ya no era de que entrabas y pagabas no, bailabas tu moñito negro yo le escuché y dije el rey del sabor nuevo mundo luego me encuentra al maestro maestro don Luis al maestro de la cumbia a don Luis sí allá por una pista de las trancas ¿te acuerdas Luis? con el sonido bumbu y maracas ahí llegué a tocar con ellos pasa el tiempo yo me separo de Sonido África después de muchos años hago mi sonido propio me encuentro con él en un baile allá por la presa por Ticomán para arriba y da la casualidad que llega también el señorón de discoteca Casablanca Pepe Miranda esa vez tocamos África Casablanca yo pero todos de la época de los Ratsons yo tampoco conocía todavía las bocinas de campo las bocinas de campo tienen un transformador por dentro si lo conectábamos a la luz y a mí se me ocurrió una vez agarrarlo y meter la mano pues cuál fue mi sorpresa uno de los que me quedé así con la mano como 10-15 minutos dice mi cuate ¿qué te pasó? y le digo no sé güey no sé qué me pasó pues era la corriente de la luz que teníamos directa pero sí fueron unas anécdotas muy bonitas yo me acuerdo de muchos de ustedes que empezaron mucho antes que yo yo me acuerdo también del canibalín que llamaban el rey del bajo del super huilo que traía puros 800 y yo me acuerdo mucho son mis anécdotas que no les puedo platicar soy Enrique Lara del sonido maracaibo de la colonia Romo Guillán mi nombre es Roberto Herrera soy el XRHH Rolas del Ratson al PIBI al PIBI 800 que Roberto sacó él fue a tocar una vez al recreo activo allá donde me llegó Alco ¿te acuerdas Roberto? sí en el recreo activo sí Enrique ese día me hizo llorar usted de impotencia porque yo traía mis 3 Ratson y el Rolas llega con un robot no sé si eran 5 o 800 por ahí así ¿no? y yo me fui desconsolado triste ¿no? dije no pues aquí como dice este un día Ramón llegó super mal y nos acabó ¿no? me vine caminando de la pista de recreo activo hasta la Ramón Millán pensando pensando en cómo derrotar a Roberto en sonido ¿no? físicamente en sonido se lo juro Roberto que con todo respeto lo odié lo odié porque dije este señor viene viene y nos no viene y nos acaba ¿no? con un equipo de sonido PIBI 6800 mezcladora MR7 pura potencia pero no me lo van a creer la innovación es esta un día este estaba yo soñando en un cuartito de vecindad donde yo vivía y este pensando en cómo hacer el sonido no igual superar a Roberto que no lo pude superar creo que lo igualé nada más pero con menos equipo esa era mi pregunta hace rato te iba a preguntar porque del Ratson al PIBI hay mucha la diferencia ¿no? el bulbo del KT88 hacía mucho ruido y el PIBI ahí era la innovación la tecnología moderna pues ya no había ruido ¿no? y esa era mi inquietud con Roberto de cómo llegaba y era el destructor de los sonidos y de los oídos ¿no? pero después llega Superman después llega Superman que era Maracaibo ¿no? y le halló y le halló porque yo me acuerdo no me da pena decirlo yo le pedí muchas veces al caribali que me enseñara a conectar mi poder y me daba puras largas si mañana y pasado mañana y un día en el cuarto de vecindad donde yo vivía yo dije ya lo pagué ya está comprado ya lo pagué pues si lo he hecho a perder es mío ¿no? y este y si como a las 2 de la mañana eché a andar ese poder oigo que hace el pop del clipazo ¿no? y me espanté dije ay wey creo que ya lo descompuse ¿no? pero no fue mi sorpresa que le monté el ratzón abajo el 800 arriba el ratzón y le subo poco a poquito Roberto te lo juro que hasta la polea de la vecindad donde vivía se cayó toda la polea y dije ya le hallé ahora sí que me echen al Rolas y el caribali y gracias verdad de Dios no me da pena decirlo porque todos tenemos un reto o alguien que piensa uno en derrocar ¿sí o no? voy a estar entre los dos gallos grandes pero quiero hacer hincapié de esto porque se le concedió ahora verán un día haciendo la fiesta del barrio de la del barrio de la Asunción San Juan y Aragón no del barrio de la Asunción en el Peñón en la iglesia que tiene su fachala así ahí en frente de un parquecito estaba eh Morelos eh Hechivo Sensación Tropical Hechivo estaba Marco Antonio Cedillo Somilo Imperial estaba un servidor y no recuerdo otro compañero pero usted llegó al último Enrique y con dos cajoncitos usted nos dio una cátedra porque nosotros conectábamos a Lomocas en una bocina así y otra bocina así y usted llegó bien polarizado y le estaba comentando de las personas que estaban aquí a Esteban y a Francisco que con dos cajoncitos hizo usted que explotara todo el Peñón se les quitó señor Bendito sea Dios Te lo puso ¡Pero si no! ¡Pero si no! ¡Pero si no! Mi nombre es Francisco Juárez soy del sonido a dimensión latina Empecé a través de 1979, hoy tenemos ya 30 años en el negocio ¿Quién es Pancho? Es un muchacho de acá, de la Providencia, de la San Felipe, por ese rumbo Y ya fue como te contactaron Pero yo me acuerdo mucho también de tu estilo, de tu forma de trabajar Y muy única, muy tuya Y yo creo que en ese entonces marcabas mucho la diferencia por esa zona Entonces la verdad Pancho me da gusto que compartas estos momentos, tu papá Nosotros tuvimos el gusto de conocerlo Ya grande el señor y como le echaba ganas en el sonido Entonces la verdad, nos da gusto Pancho, que bueno que convivas estos momentos Porque siento que son muy poquitos y muy especiales los que se pueden dar Sí, la verdad sí, este es un momento muy especial Porque al platicar, conversar con mis compañeros Pues este, veo que tienen otra emoción Veo que vuelven a renacer Porque ya no hay el trabajo como lo había antes Antes cuando tocábamos diario Teníamos mucha difusión No por los medios, sino por la gente La gente era la que nos contrataba, la gente nos buscaba De hecho, hasta teníamos el honor y el orgullo de poder cotizarnos Y poder cobrar un baile caro Hablábamos de 10 mil, 15 mil pesos Que ahora es muy difícil que una persona pague por un servicio de un sonido No grande, sino mediano o tal vez pequeño Estas son estas reuniones como para que nuevamente vea su juventud otra vez A pesar de que ya pasaron años Ya vuelvo a ver estas caras de alegría, de renacimiento Ya no se ven tristes Enfoca cualquiera de nuestros compañeros Un idolazo en nuestros rolas Un idolazo Yo le aprendí Música Equipo de audio Esos pibis Esos roperos Que a la fecha todos Los que estamos aquí sin Sin expresarme mal quizá, ¿verdad? Pero para mí yo fui el primer sonido que veo Unos pibis enormes y potentes Y este Yo tuve el gusto De tocar con él Hasta hicimos muchos bailes en Mancuerna Nos íbamos a Chaconauca A Cocteper, Barrio Alto, San Juan de Aragón Y contrataban a Dimensión Contrataban a Rolas Había una Mancuerna que Que siempre convivimos Sí Cuando Empecé a conocer los discos importados Con mi papá Todo lo que sacábamos de las tardeadas Casi todo Porque en ese tiempo no nos interesaba vestir bien O traer Quizás Alguna cosa de vanidad Pero nuestra vanidad eran los discos Íbamos con sonido de fascinaciones A mí Mario Perea Que le comprábamos También con arco iris Por supuesto Comprábamos cantidades enormes De discos Comprábamos uno de todos A veces no nos servía un disco Porque no No sé X razones Pero Sacábamos de un disco Sacábamos un tema Pero comprábamos Todos Uno de Cada uno de los que traían Nuestra fascinación Y ese era para nosotros Nuestro orgullo Unos buenos discos Y otro detalle muy importante Que era Las luces Yo fui uno de los Quizás Quizás de los primeros Que propuse E instalé luces de colores Antes era Una cosa Sencilla Focus spots De colores Colores básicos Y este En ese tiempo No había Ningún mecanismo De técnica Habían unos switch Una tablita Con cuatro o cinco switch Que hacíamos Para que Al prenderse Y apagar Por medio De algún muchacho Un ayudante Que Que hacía Encender los Los switches Para que encendieran Las luces de colores Que eran los que traíamos ¿Por qué? Porque en ese tiempo Estaba de moda mucho La música disco Estaba la música disco Pero me encantaba La salsa La cumbia Entonces yo jalaba Gente Gente joven Gente joven Que le gustaba La música disco Y también gente joven Que le gustaba La salsa Y la cumbia Hola muy buenas noches Mi nombre es Esteban Fajardo Yo soy de Sonido Fiesta Tropical Este Pues Como mi apellido Es Fajardo Mi hermano Es Sonido Fajardo Yo estudié En la Escuela De República del Perú Y después me Corrieron de ahí Por pegarle a mi profesor Y me tuve que mudar A la Escuela Hermenegildo Galeana del Peñón de los Baños Y este Le ponía más atención A la música Que escuchaba yo De los que ponían En las casas Yo no me acuerdo De las casas No me acuerdo Pero si de la música Y Ahí se complementa Porque yo tenía Un Un este Alguien a quien Admiraba yo mucho Que era mi hermano Miguel Ángel Fajardo Porque él ya tenía Su sonido Él este De la pensadora Hasta la cuchilla El tesoro Se iba En una bicicletita De triciclo Con su sonido Y Hacía sus tardeadas Y este Entonces Pues yo la música La traigo Desde que era yo Chamaco Y Me gustó Me gustó Me gustó Bastante Me Pasa el tiempo Y por Azares De una muchacha Que No me quiso hacer caso O fue mi novia Y luego me dejó Yo hice mi sonido Pero yo ya traía Yo mis discos Porque cuando yo estudiaba Había una peluquería Y en esa peluquería Había unos discos Importados De Colombia Del señor Era colombiano Y tenía sus discos A peso Era increíble Porque después Esos mismos discos Yo los compraba Con Manuel En Tepito A 500 pesos Así los comprábamos Los sonideros Y este Y me gustó Tanto la música Que me empecé A A empapar De toda la música En el Peñón Este Aprendí lo que era El paseadito La cumbia La gaita Todos los ritmos Y me gustaba Como bailaban Las personas En ese tiempo Este Yo ahorita tengo 56 años Y de lo que le estoy hablando Yo tenía 12 años En mi colonia Yo era el número uno Y yo era el mejor sonido Lo que me da risa Era porque no había Otro sonido más Era yo el único Mi hermano Miguel Ángel Fajardo Tocaba En el FBI Se aventó 7 años allá Y este Y el único Que era Su papá de Pancho Traía un sonido Pequeñito Entre Las cosas Otra cosa Que me da risa Es cuando un día Yo tenía una discotequita Y llega un señor Mi ídolo Para su carro Enfrente de mi discoteca Y dije Ay amasita El Rolas Mi ídolo Y llega Y llega Y se planta El señor En mi mostrador Y dice Oye ¿Sabes quién soy yo? Le digo Sí, pues el Rolas Y dice Pues vengo a que me digas Por qué andas diciendo Que eres mejor que yo Le digo No Pues Pues ¿Cómo? Le digo No, pues yo no Le digo No Dice Pues la gente anda diciendo Que eres mejor que yo Y vengo a ver Por qué eres mejor que yo Le digo No, pues no Dice A ver Dame una muestra Y le saco mi caja de los discos Y empieza a ver Honestamente Y él estando aquí presente Él no conocía Esa música Por las portadas Él también es del Peñón Él trabajó en el Peñón Creció en el Peñón Pero las portadas No las conocía Y se quedó Y se bueno Así Dice Y este Él puse Con el debido Perdón Me puse a espolvoronear La azúcar a los churros Es otra de las cosas Que me da risa Porque siendo él Mi ídolo Él pensaba que era mejor que él Pero este No Mi nombre es Fernando Alcaraz Sonido África Tengo una trayectoria De 35 años En el sonido ¿Por qué esa diferencia De cuando los sonidos Queríamos O querían ellos Aparecer en la portada ¿Por qué don Fernando Saca dibujos africanos? ¿Sí se acuerdan De esa portada? A ver si nos la puedo Sí, es una portada De Porque hicimos Un homenaje a la marca Sonolux Porque estuve yo allá Y me traje Me traje algunos éxitos Que programamos aquí en México Unas cumbias muy buenas Muy fuertes Y entonces yo hice un homenaje A la marca Sonolux Poniendo el logotipo Del muñequito Que traía el disco El gorrito Y le están haciendo homenaje A los canibalitos Arriba de un totem africano Sí Y le están haciendo caravanas A la marca Sonolux Eso fue todo Homenaje a esa marca De Medellín Que sacaba muy buena Muy buen material Y ese material Nos habían proporcionado A Al señor Leal de Musar Y a mí estuvimos allá Y fue cuando se programó ese disco Y ese disco lo Tuve la suerte De que mi hermano Es pintor Y lo dibujó Lo dibujó Es una acuarela Así como Tengo otro hermano Que es el mejor pintor de animales Del país Y yo le di la idea De que pintara un changa Y el primer disco De sonidos en México Yo fui el creador Con Con Artemisa Moreno De De RCA Victor Yo todavía no era sonidero Entonces llevé El material De música cubana Llevé El dibujo Del changa Que mi idea Fue hacer El fonógrafo De un gorila Y mi hermano Lo pintó con plumilla Fue un Un dibujo muy bueno Era marca Kandem Si no me equivoco Si era Era la línea barata De RCA Victor Y entonces prácticamente Fue el primer sonido Haciendo hincapié El primer disco Haciendo hincapié A los sonidos Antes del disco De oro Y todavía yo no era sonidero Yo fui sonidero Por consecuencia Porque yo tenía ya Una colección de salsa Y no la escuchaba Por ningún lado Y sin embargo Manuel Perea Fue a la casa de ustedes Y me dice Y tus discos de cumbia Y le saco así Un poquito Y pues ya me dice Carcajea ¿No? Porque yo no sabía Nada de cumbia Pero desde ahí Empecé a aprender cumbia Pero hay algo muy importante Que cuando íbamos a la Cuando estábamos trabajando Changa Rolas en la Palmita Aragón Tú distes a conocer La música Del Gran Combo de Puerto Rico Que le diste La Coronela Y Don Goyo Todas esas canciones Todas esas creaciones Él las empezaba a trabajar Pero tú eras el culpable De que él me pegara a mí Bueno Si tú me reclamaste Una bestia Porque se la llevaba yo A Changa Pero es que No, pero era bonito Porque era Una alterna De sacar Cuando tú sacaste La Coronela Y Don Goyo Yo te saqué Las creaciones Del Grupo Casabe Que era un mano a mano Pero tú eras el bueno Prácticamente Eras el escritor Apuntador Y dictador Al mismo tiempo Era cuando iba yo Al Deportivo León Y le preguntaba yo A Rolas Bueno ¿Y qué marca son esas bocinas? JBL Y el Changa También me hablaba De los De los micrófonos De los que Ateche el tallo Y ahí fui aprendiendo yo Me acuerdo que una vez Fui a un parque Y estaba tocando El Cariñoso Con el Changa Y esa vez Vi una bocina Afuera Solita Y era la bocina De desahogo Y me acuerdo Que el Changa Llevaba sus tres Razón rojos Y el señor Y el señor Se oía Pero impecable Ese día Le dio Pero por arriba Y por abajo En lo que se refiere Al sonido Me acuerdo Que los primeros Los primeros pinis Que trajo Rolando Eran 400 ¿No? Yo me acuerdo Me enseñaste Es un robot Que traías Puro 400 Y me dijiste Se los voy a vender Porque voy a ir Por los más potentes Y entonces yo Les saqué Comprárselos Porque dije No, le resultaron Y me los quieren vender A mí No, no, no Los primeros Fueron los 800 Y de eso hay una gran verdad Compadre Fue 400 Sí, fueron 400 No, no, no Fueron 800 Pues engañaron los dos Fueron 800 Si era de botones plateados Fuera del único No, pero no se me olvida Rolando Eran 400 No, no, no No se me olvida Era 800 Más que ese aparato Ese aparato Dijo don ¿Cómo se llamaba ese señor? Bueno De Uruguay 25 Dice, mire El que trajo la salte Sí Dice, usted guarde ese aparato Y se va a llevar los 400 Saque el 400 Para que después traigamos el 800 Ah, sí fue Sí fue Por eso me enseñaste Los 400 Ah, los 400, sí Eso se trampa Pero era para que hiciera El Pompeya La historia Muy baja Sonido cariñoso La mayoría de las personas Que estamos asistiendo aquí Somos personas que hemos dejado La vida En una trayectoria Como es el sonido Y qué bonito es que hoy Por ejemplo Ustedes Tengan la gentileza O la amabilidad De estar con nosotros Y para nosotros es un gusto Algunos pues en un El tomar una cubita Nos hacía hablar O vociferar Algunas palabras Un poco Extravagantes Pero para mí La admiración fue Para Pepe Miranda Discoteca Zablanca Porque era una persona Que hablaba bien Con un programa En el radio Acompañado con aquel hombre Que está allá Si te acuerdas Hot Paret Latino Hot Paret Latino En radio voz Los sábados A la una de la tarde Siempre lo escuchaba Tú trabajaste un programa No me acuerdo Si de los aijados Ahí escuché contigo La resaca Fueron canciones Y fueron temas Que ellos hablaban Bien bonito Y para nosotros Sabes que era Lo más hermoso Pedro Cuando decía Al auditorio Que tal fecha Iba a estar con Alguno de nosotros En la pista Casablanca Como estuvo Con este hombre Y por primera vez Tocara La cumbia del saxofón De los piratas De San Felipe Y cuando la fui a buscar A tocar Toqué tu puerta Y me dijiste Manito vienes Por la del saxofón ¿No pasí? Entonces eran Cumbias Y una forma De expresar hermosa De aquel hombre De Casablanca Entonces de ahí La vestimenta Y todo Tocas un recuerdo Muy bonito Porque Mira Ya mi madre Estaba muy enferma Ya Dios Se la iba a llevar Y me dice Don Víctor Nani Que también espero Estar en el lugar Donde está mi madre Mira Polo Este Te toca a ti Salir En una portada De un compacto Tardeadas Del recuerdo 3 Pero la programación Que ahorita está Es la que Se va a realizar Dentro de la fábrica De discos Piedras Tú llevaste otra programación Con esto Y esto Y esto Pero si tú la quieres Ahorita para dársela A tu madre Ahí vienen estas canciones Ahí venía incluida La cumbia callequera En ese Y era lo que más me gustaba Trabajar a mí Y de los 8 Pues este Es que A mí siempre me gustó Mezclar El ratso Con el 800 Porque la señal Como me enseñó Tu hermano Lo aprendí De tu hermano Siempre Incluso En los bailes Siempre este Él fue el que El que me ayudó A que el sonido Trascendiera De esa magnitud Gracias a Roberto Que yo admiro mucho Por eso siempre Donde lo encuentro Como yo lo encuentre Me paro Le doy la mano Y lo respeto Y lo admiro Porque él Me dio la trayectoria El trabajo De cómo se trabajaba Mezclaba un ratso Hacia un pibe 800 Y de verdad No es captancia a nadie A veces llegaban a asomarse Cómo iba conectado Porque nunca sabían Que del transformador Se le mandaba la señal Disipándolo Con una bocina La ignorancia de la gente Llegaba Con el debido respeto De una bocina Que ponías afuera Y decían Oye El bajo se oye bien duro Porque tiene una bocina afuera Mira nada más Ese era para que no se quemara El ratso ¿Quién es el transformador? Exacto Ahí los bocados O los vulvas No hicieron acorto Pero en realidad La verdadera señal Era ya en el 800 Con los bafres De cuatro bocinas Eso es lo que tú Me estás diciendo La tardeada Mira Te lo juro Raúl Que no No me acuerdo Porque ya fue mucho trabajar Fue mucho Mucho trajinar Un sonidero Es aquel que lleva la alegría La alegría A una fiesta Somos como un payasito No puedes llevar tristeza Ni dolor Ni mucho menos Hacerle un feo A una gente Así lleves El corazón En el suelo Siempre Siempre Debes de ser alegre Para la gente Gracias Gracias